Y que no nos podían atender y que seríamos ahora, o quizás mañana, o la semana que viene, que nos atenderían. Y bueno, ya hoy por lo visto ya nos van a atender aquí. Si ni siquiera ella sabía que teníamos una cita. Y mientras tanto, ¿qué van a hacer ustedes como trabajadores? Desempleados. Nos sumamos más a la tasa de desempleados. Eso es lo que buscamos. Y bueno, vamos a la panadía a ver por qué nos dijeron que nos vinieramos para acá y aquí estamos. Y nos hemos mandado respuestas y bueno, ya la que nos dieron fue esa. Que nos atenderían mañana o ellos nos estarían avisando. ¿Ustedes seguirán asistiendo todos los días igual a la panadería? Sí, porque estamos desempleados, igual no estamos haciendo nada. Eso es nuestro empleo, nuestro puente de trabajo. ¿Tu nombre y tu apellido? Claro. Gracias.